Esta mañana yo vengo a compartir un testimonio con todos ustedes, quiero darle gracias a Dios porque pues de ahí estoy un poco mejor, pero hace un mes tuve un decadimiento total donde tuve una diarrea impresionante, una fiebre, un fuerte dolor de cabeza, una hemorragia donde yo ya no podía ni levantarme de la cama. Un día hablé con Luz Daribe Jarano y ella me dijo que llamara al pastor que él hacía oración por mí. Yo lo llamé, hablé con él, él oró por mí y gracias a Dios a los dos días ya estaba bien. Muchísimas gracias al pastor, muchas, muchas gracias, estoy muy agradecida con él, muchas, muchas gracias.